Bueno, sinceramente no he hablado con él de este tema, sus razones tendrá y habrá que preguntarle a él, pero en ese sentido sinceramente no he hablado de ese tema con Jerry. Es su decisión haber dejado la selección y ahora con este partido, que es un partido del año con Cataluña, lo querrá jugar y esa pregunta seguro que tendrá que ser para él.